¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo de compras de ropa, de moda y bueno de algunas cositas más y bueno como son las compras que he ido haciendo en mayo yo creo que ya hasta que acabe el mes no voy a ir otra vez de compras ni voy a... creo que no, y si no bueno pues ya hago un vídeo de compras de junio y os enseño más cosas si es que me da por comprar algo más Así que nada vamos a empezar y os voy a ir enseñando cositas Lo primero que os voy a enseñar son tres cositas que me traje de Bershka las tres, pues dos camisetas y uno jeguen esta es una de las camisetas que la verdad es que queda genial y os voy a decir por qué y es por las costuras, ya os diré ahora y el, bueno, y el mensajito pues me gusta mucho, ¿no? y bueno, muy sencillo, una camiseta blanca básica pero con un detallito impreso así que bueno, es un poquito más diferente y está muy bien para el verano es un escote que no es a la caja a la caja pero tampoco es escotazo y bueno, me parece una camiseta que es muy ponible y os explico porque no sé si se aprecia en cámara pero esta costura no es totalmente recta es que no se va a ver bien en cámara pero no es la típica costura, ahí sí creo que se aprecia no es la típica costura recta total de camiseta sino que tiene como un poquito de forma entonces eso favorece un montón al ponerlo y también tiene aquí dos pequeñas aberturas la camiseta vale 5,99 y creo que también la había con otro tipo de mensaje, con otro tipo de estampado pero con el mismo corte y así también blanca y en colores pasteles otra camiseta de tiranta, así muy chula, muy para el verano vale, así con mensaje también con esas letras en ese rosa que me encanta vale 7,99 y me la voy a poner este sábado que viene para ir al concierto de Leiva que voy a ir con mi chico y con mi cuñado y es estupenda es larguita y un poquito ancha por abajo, me gusta mucho aquí también es la típica camiseta con manga la sisa pero un poquito anchita o sea, lo justo de ancha para que quede bien y no parezca que llevamos una camiseta que no está grande por último de verca cogí estos jeggings que son unos jeggings súper, súper ajustados entonces me... yo iba por la 38 porque ahí siempre me compro la 38, los vaqueros pero me negué o sea, digo, voy a coger la 40 y me voy a dejar de tonterías porque es que aunque sean jeggings y sean elásticos yo paso de ir con la pierna súper embutida además que es malo porque después tenemos un problema de varices y demás y no quiero ir así o sea, me están ajustaditos pero no en plan que no puedo ni doblar la rodilla como me pasa cuando me probé la 38 que es que era la pierna súper estrecha sin embargo me probé este mismo modelo en claro y me estaba bien la 38 es decir, que bueno, cuando tenéis que probar la talla no os fijéis un poco y compréis a lo loco en plan, yo tengo esta talla me la voy a llevar y no me la pruebo porque luego cuando lleguemos no podemos llevar la sorpresa bueno, son unos jeggings básicos en color vaquero normal azul ya es que los he usado les hice aquí un doblecito para ponérmelo con las bambitas y quedan muy bien son un poquito altos entonces con una camiseta han hecho los crop tops y eso también quedó muy bien y valen 12,99 o sea que están genial y parecen totalmente vaqueros este el color vaquero también lo había más oscuro casi negro pero en azul marino oscuro oscuro un poquito más claro y casi blanco esto que lo tenía en la bolsa todavía porque claro, ahora está haciendo mucho calor y no la he estrenado y estará con un hijo un poco es una camisa vaquera de extractivario yo ya tenía una hace dos años me la compré dos o tres años me la compré la camisa vaquera básica además me la compré en este mismo color pero se me manchó se me rompió por un lado total que la deseché un poco y ahora la he vuelto a comprar porque la he visto este año y digo, vale, la otra me la compré en la S me estaba bien pero era más tipo camisa vaquera como un poquito ancha hacía la forma del cuerpo pero no tanto pero si os interesa una camisa vaquera que quede ceñida el cuerpo y que haga la figura así más femenina y más ceñidita este año la costura viene más ceñida es decir, hace mucho más la forma de que se te ajuste por debajo del pecho en la cintura y queda mucho mucho mejor que la de hace dos años os lo digo porque es la misma talla yo más o menos estoy igual que hace dos años o tres y la otra pues no sí, hacía la forma porque tiene la costura de, bueno, de hacer la forma de la cintura pero no se ceñía tanto era más, también era un poquito más ancha la manga las he comparado porque la sigo teniendo por ahí y era un poquito más ancha son las mismas tallas y ahora viene más al cuerpo más, no sé más como a mí me gusta que queden este tipo de camisas vaqueras ya os digo, esta es la S y vale 19,99 igual que siempre son las típicas básicas ya la han sacado de muchos más colores antes solamente creo que había tres una muy clara otra intermedia y una más oscura y ahora hay más tonalitas de vaquero me volví a pasar por primar pero esta vez no me volví tan loca como la otra vez simplemente iba buscando un gorrito y bueno, iba también buscando unas sandalias que al final no encontré y bueno, este gorrito ya lo habéis visto por las redes sociales es como un bolsalino cuestan 4 euros y son de primar los había también con otro con otro tipo de cinta pero bueno, a mí me gustaba esta y si la quiero cambiar comprarme yo un poco de cinta se puede quitar y poner o la pones encima y cambia un poco el aspecto del sombrero pero me gustaba tener un sombrerito esto y además a este precio porque mira, 4 euros sí que me lo compro no soy de usar sombrero a diario ni nada de eso entonces creo que bueno para eso sí que está bien aprovechar cuando vas a primar te traes uno así de 4 euros y no te tienes que gastar 20 o 15 en uno de, no sé de blanco o de mango o de alguna de estas tiendas no encontré la sandalia que iba buscando pero sí que me traje porque la otra vez la vi y no me lo traje una chancla que os la voy a enseñar son blancas por supuesto son súper sucias porque al ser blancas y las usas pues para estar en casa o para salir un poco así si tienes jardín o si vas a la piscina o algo de esto y se ensucian con mucha facilidad entonces yo os las voy a enseñar que están un poquito sucias ¿vale? son estas que tienen esta elevación aquí en el talón este poquito de cuña aquí y son chanclas de goma como las chanclas de goma de la piscina de toda la vida pero la quiero enseñar por esto porque hay gente que no puede ponerse chanclas planas totalmente porque tiene problemas en los pies las piernas o quizás la cadera y no puede ponerse el tipo de chanclas totalmente planas a mi madre le pasa eso y se las traje porque lo sepáis que existen con este tipo de cuña y también con un poquito más pero eso ya no es para la gente que tenga problemas sino porque tú quieras ponerte una cuña así más alta esta es una altura que está muy bien os lo digo para eso si tenéis problemas con ir planas estas chanclas pues están genial también las voy a encobrar el foforito ya la próxima vez como ya sé que le va bien la próxima vez que vaya me traeré algunas porque valen 4 euros y la verdad es que para los que tienen ese tipo de problemas es tan genial este tipo de chanclas no son nada caras no te tienes que gastar en unas hawaianas que sí que las tienen con este tipo de cuña y en otras tiendas que también valen 12, 15, 20 euros y puedes apañártelas bueno como las chanclas suelen durar casi que el verano no sé que sean unas chanclas buenísimas y si te quieras hacer una inversión te duran el verano total para durarte el verano mejor te costa 4 euros entonces por eso las traje y ya la próxima vez que vaya sí que me traeré quizás otros colores así que aprovecho y para que tenga un poquito más y por último de Primark también me traje estos dos vasitos para hacerme los batidos que me estoy haciendo ahora para cenar bueno y para merendar también algunos de fruta y eso y bueno son bastante grandes yo buscando las botellitas de topitos pero no quedaban y bueno me traje estos dos ya la próxima vez que vaya me traeré otras son vasos que se abren con rosca y traen también la cañita que es lavable para reutilizar porque es del mismo material que el vaso y cuestan creo que cada uno cuesta 3 euros yo creía que esto era un plástico que traía dentro y que luego se quitaba pero no es el estampado que trae el vaso una piña con gafas y un pollito intelectual también compré en Primark que no lo tengo ahora aquí que se me ha olvidado pero compré también más mascarillas de las de las que también venden en Primark pero que en Primark cuestan como 20 o 30 céntimos más baratas y cada vez que ahora voy a Primark que aprovecho que lo cojo de camino me traigo unas cuantas más siempre me traigo las de fruta de la pasión las de aloe vera o las de limón también me he comprado unos zapatos pero todavía no me han llegado porque los he pedido por Privalia hemos hecho un pedido una amiga y yo un pedido conjunto para que nos saliera todo el gasto de envío gratuito y eso y al final pues bueno pone como que me llegan en un mes casi si Privalia siempre por lo que he escuchado siempre ocurre esto siempre llegan las cosas tienes que pedirlas con mucho margen de tiempo si es que las quieres tener para algo bueno en mi caso son unas sandalias que os voy a enseñar en el móvil porque es más fácil así no tengo que poner aquí una imagen ni nada de eso son unas sandalias muy cómodas ya me he probado yo unas así parecidas en una tienda en Sevilla que las he visto no sé si se aprecia bien el color pero es como color topo la pulserita del tobillo y lo de adelante luego una cuña que es con una suela muy 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 cómoda es de alto confort y aparte es de piel entonces está muy bien tengo otra imagen así vale son en plan sandalias cómodas con suela gordita para ahora para el verano y que pueda ponérmela para muchas cosas que vaya a ir andando lo que sea que no me canse y no me duelen los pies un montón van a 60 euros y ahora cuestan 19,99 lo digo por si os interesa que os metáis ahí pero que sepáis que os va a tardar pues un mes casi la semana pasada también pasé por Ikea y como el lunes voy a empezar con esta amiga mía también que nos vamos a motivar mutuamente para ir al gimnasio y cuidarnos un poco más porque estamos un poquito dejadas y hacemos poco 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 ejercicio pues bueno nos vamos a motivar mutuamente y encontré estas toallas rosas porque Ikea ha puesto las toallas más económicas de su gama de toallas las había en verde azul, gris, morado y eso y ahora en vez de lila morada saca este rosa tan mono y me he comprado una de las toallas de mano para el gimnasio y es súper mona entonces ahora voy a conjunto también con mis zapatillas de deporte que son negras y rosas están a 1,99 también por si os interesa para la casa y eso y también compré estos cojines que antes solamente tenía 3 y ahora tengo aquí 5 que no sé si se ve no se ve y como muevo la cámara la vamos a liar porque voy a desenfocar entonces no pero también compré estos cojines que están a 2,99 y que son cojines básicos pero que tienen una un acabado como satinado no sé si se denota y tienen como vetita y son los cojines básicos de Ikea pero que en realidad no hace falta ponerle funda porque es bonito o sea y son de los más económicos y ya por último último dos cositas de Kiko me compré este enmalte de uñas que es el que llevo puesto bueno espero que se vea más o menos así no sé y el enmalte es este que es el número 506 lo digo por si me veis las uñas pues es este enmalte ¿vale? el 506 también me compré este esta barrita de labios que esta es la 910 y es la que llevo puesta así más o menos veis pues como queda yo soy de piel clarita y a las que son de piel más morena queda un rosa mucho más como digo clarito más fuerte más intenso los esmaltes están ahora mismo a 1,90 lo digo por si os interesa que compraros algunos tienen colores nuevos y eso 1,90 están ahora y estas barritas de labios son de las de 3,90 esto no está de rebaja pero sí que sí que valen 3,90 siempre y la verdad es que están muy bien tengo otra que ya he gastado de otro tono así más nude y ya la gasto hasta que yo en Kiko siempre me compro este tipo de de barritas en este formato y nada pues esas han sido todas las compritas bueno las poquitas compras que he hecho este mes y nada espero que os hayan gustado si tenéis cualquier duda de algo que haya puesto que haya enseñado por aquí me lo preguntáis si veis que se me escapa no sé deciros algún precio cualquier cosa lo mismo me lo preguntáis también podéis escribirme al correo podéis escribirme en comentarios en facebook en twitter en instagram que también lo tengo no sé si han llegado el instagram igual que que twitter igual que facebook si os ha gustado este vídeo ya sabéis le dais al like lo compartid y por aquí está el botón para que os suscribáis y sigáis viendo vídeos mismos un beso enorme 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 y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau